Silencio por favor Un primer coche parte del reposo con una aceleración positiva de 4 metros partido segundo al cuadrado desde la posición S menos 100 Una madre, dice Aquí estamos Bueno, yo creía que yo era profesor pero creo que soy policía Baby sitter Venga, el tiempo inicial es muy importante porque aquí los dos no salen a la vez Nuevo no, tiene por lo menos 20 años como hace nuevo Dice, otro coche sale 14 segundos más grande entonces el tiempo inicial del otro coche es 14 Silencio, cuenta a trabajar Joseph, ¿vas a hacer algo? No, no estás haciendo Tú cuando juegas al fútbol no te quedas mirando media hora a otro lado Muy mal hecho Tienes que buscarlo Tienes que escaparte Lo pide, lo pide, lo pide, lo pide, pues pide Pide, venga Coffee con leche Pide Dice de la posición S 900 metros Con una velocidad positiva constante de 20 metros por segundo Entonces, este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ¿Por qué? Porque tiene aceleración Pero este es un movimiento rectilíneo uniforme Entonces, voy a plantear las ecuaciones Este es fácil Espacio igual Ya que usan ahí S Voy a usar S yo también El espacio de B El espacio inicial de B Más la velocidad de B Por el tiempo menos el tiempo inicial La fórmula es esta Y he sustituido el tiempo inicial La velocidad y el espacio inicial Esto es un movimiento rectilíneo uniforme Me piden las ecuaciones del movimiento Esta es la ecuación de este movimiento Y el otro tiene dos ¿Y el amor de ese mundo en el suelo? Sí ¿De verdad? ¿Qué te pasa nada? ¿Fracasado? ¿Y usted? ¿Y ahora sin con él? No es bueno para él que le llame fracasado Porque yo todavía no lo he visto Yo no lo he visto fracasar en nada Todavía Perdona ¿Qué es fracasar? ¿Equivocarse? Yo me he equivocado He fracasado Por supuesto Sigo trabajando Silencio por favor Ismael Silencio por favor Silencio por favor Yamila Voy a sustituir La velocidad de A Varía La velocidad inicial es cero Más la aceleración Josef ¿Quieres ponerte a trabajar O te grabo con una cámara Y se lo enseño a tu padre? Porque con Ismael funcionó A ver si va a tener que funcionar contigo también Con tu primo ¿En qué ha fracasado? ¿En qué ha fracasado? Joder ¿En qué ha fracasado? ¿Quién? El padre de Ismael ¿Por qué? Porque es un borracho Ah, es un borracho ¿Por qué es un borracho? Mira José Luis En mi casa Cuando vienen mis tíos desde por ahí El día de mi casa Se ponen en el banco abajo Así Durmiendo en el banco Con un cita de cerveza Y tú no ves todas las horas Que trabaja ese hombre Eso no lo ves, ¿verdad? Y cómo está criando a los hijos Tú eso no lo ves, ¿verdad? Yo no me entero a ti Tú eso no lo ves La velocidad inicial de A es cero Por el tiempo al cuadrado El tiempo inicial es cero Ismael, yo tú me pondrías y me enterarías Hay más vídeos míos Explicando la ocasión de segundo grado Ah, vale Entonces Ya sabes cómo molestas tú, ¿no? Vale, ponte a ver los vídeos Ponte Tú te pones a hablar de De otras cosas Y hay más vídeos, más nuevos Que te vas a enterar mejor Ponte a trabajar ¿Me dejáis terminar de explicar? Bueno, ya esas son las ecuaciones Y ahora me piden El tiempo que tardan en encontrarse Y la posición y velocidad, ¿vale? ¿Qué tienen igual? Los dos coches cuando se encuentran Pues cuando se encuentran En el espacio de A Tiene que ser igual que el espacio de B Tienen que ocupar el mismo espacio No el mismo Porque tendrá que ir uno al lado del otro Porque se ocupan el mismo espacio Y se chocan Entonces Me queda que el espacio de A Que es menos 100 Silencio, por favor Esto 4 entre 2 es 2 Es igual a esto Mira, nos va a salir una ocasión de segundo grado Gracias por ver el espacio ¿Qué es lo que se encuentran en el espacio de B No, B al cuadrado Menos B más menos raíz cuadrada De B al cuadrado Oh, oh Oh, oh No, es que no me da, no puede ser ¿Por qué? Porque me da negativo La que tienen X cuadrada Ah, el grado es lo que tiene arriba, ¿no? Anda Y que lo mismo, pero con la X con eso José Luis, hay cosas que no entiendes ¿Por? Yo me quería caer y te lo he tenido en la página Me voy a poner ahí José Luis, me deja el cuido de eso, por favor ¿Y qué? Un momento, es que no me enterro de nada Tú no estás roto y yo no te suena todo bajito Pues súbele el volumen Es que alguien se la ha cargado Yo ya no puedo hacer más Pues préstamelo El de M La... Ah, espera Que se la cargó Oh, que esto es menos Ya está Porque es que pasa esto aquí, ¿no? Pasa esto aquí Menos 900 más 280 Ahora Menos 4 El que no va a venir va a ser tú Yo sé, tú aquí no puedes amenazar ni de que no va a venir Bueno, aquí... Ah, perdona El que es pesado aquí eres tú El que es un pesado por el camino es él Él llega aquí y trabaja Pues no vengas con él Vente solo No vengas conmigo Porque yo vengo a cogerse con Ismael Aquí va a dejar de venir Y ya no hay problema No servís Porque... Yo que no sé en qué orden me ha puesto esto No servís, no me sale Inténtalo Sí, es que es una... No, es que te rinden muy pronto Tienes que probar a equivocarte Y luego volverlo a hacer No, no llevas... Llevas media hora hablando Dios No pasa ¿Y es que haces solo eso? ¿Puedo venir a menos a mí y escuchar? Pero no pasa, ¿qué? Tú vas a hacer cuatro ¿Tú lo que tienes que hacer? Estás de caliarte la puta boca, ¿eh? Ismael ¿Con Dios me da coraje? Así estás tú todos los días Y a mí me da coraje Y te trato con paciencia Una vez, otra vez Sí, sí, sí ¿Vale? Bueno, el que juzga aquí soy yo Y yo digo que sí Y ya está Y tú das por culo Mucho más que el niño Punto Ya tengo el tiempo Me piden también La posición y la velocidad Pues solo tengo que sustituir El tiempo En las ecuaciones Sustituyo el tiempo aquí Me da la velocidad de A Cuando se encuentra Sustituyo el tiempo aquí Me da el espacio Sustituyo el tiempo aquí Me da el espacio de B Y ya está Y la velocidad de B Es siempre la misma Lo difícil es lo que es Pero no es tan difícil Solo Solo